Yo vi en la calle, había un, en la calle, en, había muchos, en el medio de la calle había cartones y un auto se chocó Una vez estaba caminando, por la calle yo también iba paseando De repente una mirada me sorprende, era un perrito chiquito abandonado Me di vuelta y de golpe dije no, un colectivo que las ama mucho, Smoke Corrí un poco enojado a un lado, hey, paren, paren ya, por favor Yo no quiero perros, en la calle, yo no quiero humo, en la calle, no quiero basura, en la calle, yo solo quiero aire Quiero colores vivos, en la calle, con todos mis amigos, en la calle, que huelen mariposas, en la calle, yo solo pido amor Me encontré un poco agitado y por la calle se veía algo raro Cuando me acerco, fuchi, fuchi, que olor, basura en todas partes, no Oye mi amigo, espero que comprendas, no es una queja, es una moraleja Cuida tu vida y la de los demás, y la ciudad te lo agradecerá Yo no quiero perros, en la calle, yo no quiero humo, en la calle, no quiero basura, en la calle, yo solo quiero aire Quiero colores vivos, en la calle, con todos mis amigos, en la calle, que huelen mariposas, en la calle, yo solo pido amor Yo no quiero perros, en la calle, yo no quiero humo, en la calle, no quiero basura, en la calle, yo solo quiero aire Quiero colores vivos, en la calle, con todos mis amigos, en la calle, que huelen mariposas, en la calle, yo solo pido amor Perros, humo, basura No, 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 no Flores, amigos, colores Sí, sí, go, go Perros, humo, basura No, 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 no Flores, amigos, colores Sí, sí, go, go